Sean bienvenidos a un nuevo video de Cibar Doctor Y en esta ocasión haremos un nuevo experimento social ¿Cómo? Pues va a ser sorpresa ¿Qué? Queremos conocer a otra familia, queremos conocer a otra persona que esté en necesidad Su caso, su vida y poder llevar bendición una vez más a alguien necesitado Así que acompáñennos en este video para ver a qué persona encontramos en las calles de... ¡Soy a PAN! ¿Y qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, no se lo pierda Y esta es la sorpresa que teníamos ¿Así es de qué? ¡Vámonos! ¡Vamos! Bien, ¿qué pasó hoy? Tío, ¿qué dice el tío? ¿Todo bien? Echándonos ahí con todo Ahí estamos tío vamos a atropellar ya vi que son locos los conductores de soyapango pero como yo he venido a hacer desmadre y desmadre desmadre así que amarrese el bloomer maría la tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitito y volando estoy preguntó sí tenemos ya novia muchas novia La voy a llevar a toda Para un VIP Saluden a ti Ven a un selfie Hey Ey puya Vizcarra Ya estas chancletas ya las siento Mero tostadas Si me estas escuchando no pudiste traerme algo mas Suavecito Espérate espérate que ahí esta una de las pacientes Ahí esta una paciente, la voy a saludar Espérame Adiós Nielba Adiós tía Ey la nielba es una de las pacientes Pero saben que Nadie lo hace Como nosotros Ando caminando Como un flow violento Ajá ajá Y la que soporte Tío Tía Tía Tiene un poquito de comidita ahí No, no tiene Un poquito que no he comido todo el día Tranquilo, tranquilo 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 Uy Tía ¿Por qué esta llorando el niño? Se cayó Se cayó Sí Ay Dios mío Venga tía Tía, tal vez me regale agua Agüita Agüita o comida No tendrá por ahí No he vendido mucho Pero Si quiere venganse para acá Para hasta por la sombra Que no le de Se le cayó la niña Dios mío Se le cayó Se golpeó a la niña Sí, mire Ya le vamos a dar un dulce A la niña Si gusta Un dólar Un dólar Ay, gracias Madrecita Muchas gracias ¿Y qué está vendiendo usted? Se le cayó a la niña Se le cayó a la niña Nadie me daba De verdad Pero ahí se la toma Ahí come algo Tal vez Muchas gracias Se me cayó Ay no Mire Cómo son las cosas No tiene hielo Nada Nadie tiene hielo Ay Dios mío Vamos a ir a conseguirle hielo A la niña Ay Dios mío Ay, cómprese algo Para que Muchas gracias No he tomado nada De agüita Ni nada Nada de agüita Es de agüita de la niña Ay no Pero es de la niña Porque se la regalo Por amor De verdad Sí, yo siempre provee Ay tía Gracias tía Muy amable tía Oye Ay pobrecita la niña Ay, ahí se la toma Muchas gracias tía Ahí se la regalo Gracias Oye tía Muchas gracias 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 Oye Gracias tía Amén Dios le bendiga tía Tía Venga tía Venga tía Tía Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Aquí vendiendo Vendiendo tía Mire Mire porque Me dio un dólar Verdad Y agüita Sí Yo se lo regalo De corazón Gracias Bueno Vimos que Le regaló una moneda Tía Al señor Pero Sabe que Él no es un indigente ¿Ah? Él no es un indigente No, pero Sabe que Él no es un doctor ¿Ah? ¿Sí? De verdad Es un doctor Ajá ¿Ah? ¿Sí? ¿Él pidió Sí ¿De verdad? Sí Si usted ve Ahí esa cámara Allá la están grabando De verdad Sí Usted está Y Dios Y Dios La ha bendecido Este día El doctor Ibrahim El doctor Ibrahim Pirata Yo soy el doctor Alejandro Vizcarra Y mire Mucho gusto Usted me dio una agüita Y me dio un dólar Y sabe que Dios Le va a regalar Cien dólares ahora Gracias Mire Dios le va a regalar Cien dólares ahora Gracias Mire Ay señor Ay muchas gracias Dios Se lo pago Pero Yo no soy ningún indigente Soy médico De Cibar Doctor Y el doctor también Mire Muchas gracias Dios Que lo pago en decir ¿Y su nombre? Johanna Azucena Johanna Azucena ¿Cuántos años Tive Johanna? 39 39 años Y mire Y hace cuántos Que usted vende aquí Yo tengo tiempo De verdad Como 5 años 5 años De verdad Yo estaba tomando Mire Pero hoy que tuve a la niña Iba a vender A usted venden cerveza Y no me dejen Entrar por la niña Claro Y ahora Que me venga a vender Porque es su cumpleaños Es su cumpleaños Es el cumpleaños Es el cumpleaños de la bebé Es el cumpleaños Ay no Pero ahorita Ahorita nosotros somos médicos Y vamos a ir a curarla Ahorita Ahorita la vamos a llevar a su casa Vive usted cerca de aquí Aquí vamos Vamos a llevarla Y la vamos a ir a curar Sí Pero mire Esta bendición es suya Miren Son 100 dólares Y le regreso El dólar Que usted me dio Y esto es suyo Miren Vamos a pagar también el agua No No Eso no Yo se lo regalo Yo le voy a dar un bailelo No No Como es un bailelo Muchas gracias Yo se lo regalo de corazón No Muchas gracias Dios se lo va a multiplicar Y mire Se me cayó Ahorita la vamos a ir a curar A la princesa Ahorita vamos a ir a curarte Se va a descansar también Ok Y le puede dar una buena comida Por su cumpleaños también Por el cumpleaños de la princesa María Jiménez María Jiménez ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene? Dos añitos Está cumpliendo ahora A las 4 y 50 nació Miren Hola princesa Y se ve que también usted es una mujer luchadora Ok Y sabe algo Dios también ve El corazón bondadoso de las personas Usted Zapiado del indigente Estoy faltando una prueba Pero yo sé que Dios me va a sacar en victoria Amén Amén Esta es la respuesta entonces De Dios Esta es la respuesta de Dios Mire Esto viene de ahí arriba Ay gracias a Dios se lo va a multiplicar ¿Y cuántos hijos tiene? Cuatro hijos Cuatro hijos Pero mire que luchadora es Es madre soltera Por eso le digo Mire Dios Dios puede tardar Pero Dios nunca olvida a sus hijos Ok Gracias Son bendiciones que vienen de arriba Porque usted es una mujer luchadora Usted es ejemplo De vida Yo se lo va a multiplicar Y yo le agradezco mucho Nunca me había regalado Cuando voy allá Donde yo me doy El cervecero me regala Así Un dólar Y en donde se pone usted a vender Marshmello Para que la gente la pueda encontrar Allá Allá en la pasarela azul En la pasarela azul Me encuentro Allá en la esquina Y hoy se había venido a caminar hasta acá El problema que tengo es que solo Dios conoce los corazones Y Dios sabe mi proceso Y mi prueba No quiero vender Pero hoy he salido adelante Porque Dios sabe Lo que estoy pasando Y esto es muy duro Solo Dios sabe Porque es un dolor que nadie Sí Sí Solo Dios lo quita Le podemos dar un abrazo Gracias Ya va a estar bien Podemos Podemos llevarla Para curar a las niñas Podemos Para llevarla a curar Llevamos a su casa Podemos llevarla a su casa Si usted la podemos llevar a su casa Y solo La curamos La curamos a las niñas Vaya princesa Súbase ¿Está bien ahí? Sí, gracias Te voy a cerrar Cuidado con Te voy a cerrar Cuidado con el brazo también Solo indíquenos a donde vive Solamente hay que pasar a una farmacia primero Ah, sí ¿A dónde hay una farmacia? Aquí tienes que meterte Ahí otra vez Va Oye, está cumpliendo dos años Dos añitos, mire ¿Papá? ¿Puedo contestar? Sí Claro, claro, claro Conteste Mi otra niña no le daba almuerzo Diosito, sí Diosito, hijo Diosito, es milagroso Ahorita espérame en la casa No, vaya para la casa Ahorita voy yo para allá En el carro Me traen el carro Las personas buenas, hijo Vaya para la casa Voy para allá Vaya para la casa La niña se me cayó Y se me rapó la casa Le agradezco mucho por eso Por eso Por el vicinero Que me ha regalado Sí Yo sé que Es bendición de Dios Porque Dios es lindo Dios es bueno Y Dios es milagroso Y Dios es grande Yo sé que Dios es grande Y poderoso Dios me va a sacar De victoria De este truco El bienvenido Me está buscando Para la comida Como no le daba de comer ¿Crees que cabe aquí? Sí, cabe Sí Cabe Ya te iba a dar de comer Digo ¿Cómo te llamas? No sé No sé ¿Andabas buscando a tu mamá? Sí, ahí Ah, mira ¿Y cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Ocho? Dez Mira Andaba vendiendo a tu mamá Mira Mira que Dios es bueno Y Dios tiene en sus planes A tu mamá Y a todos tus hermanitos Y una prueba está pasando Hermana Nos decía Sí Ok Pero solo Dios Conoce los corazones Solo Dios los conoce Así es Porque yo sé Que voy a salir de victoria Amén Y se pone a pensar De que Entre muchas personas Dios la eligió a usted Gracias Yo le doy gracias a usted Pero es por el corazón Que usted tiene Gracias Su corazón es bueno Gracias Imagínese de que yo Este es un experimento Social Y yo pasé pidiendo comida En esos puestos de ahí Y toda la gente se negó De ver Y usted a pesar que tenía Su niña llorando Usted hasta me dio El agüita de su niña Y me dio un dólar todavía Se le vea el leptón Ese es su corazón Y me metimos mucho Sí Porque hoy es el cumpleaños De mi niña Pero Dios siempre No lo deja a uno No sé cómo agradecerle Porque No teníamos Porque yo le di a los niños Y voy a rebuscarme Para vender Va por el cumpleaños De la niña Y mire Cómo me pasó Se golpeó la niña Pero ahorita la vamos a curar Ahorita princesa Ya eso ya Hoy van a ir a la pizza Hoy van a ir a la pizza Van a ir a celebrar El cumpleaños De esa princesa Mire cómo es Dios O sea El propio día Del cumpleaños De esta princesa Dios la ha bendecido Grandemente Y fíjese Que estas son bendiciones Que Dios manda A través de familias Que nos ven A nosotros Y hoy No dudamos Que familias Que la están viendo Esas familias También Se van a unir Porque usted nos dice Que está pasando Una prueba Pero que solamente Dios sabe Dios lo sabe Y eso Y la vemos luchando A usted Imagínese La vemos luchando Con sus bebés Si también me nos paga En la madrugada Pero hoy Ahí por la alcaldía Pero hoy Por la niña Porque me le iba a atropellar Un carro Y ya no salí a vender Ya no Y cómo cuida A sus niños También No, yo los cuido Y una pregunta ¿Por qué zonas Más o menos Pasa usted Para que la gente Para que la gente Yo vengo ahí Por la pasarela blanca El bus De la 3 Lo deja ahí El bus de la 3 Sí, el microbus Sí Y también Tengo venta de pan En la tarde Ahí por la alcaldía Ya tengo un canastillo ¿Eso ya pan? Sí Ahí tengo un canastillo Por el vez Voy a culto Porque voy a la iglesia Me congrego Y tengo una muchacha Que me ayuda a vender pan En lo que voy a culto Ya se queda ahí Y mire Esto es aquella De testimonio Amén Yo voy a culto Yo voy a culto Y Dios es grande Y Dios es milagroso Dios me ha abierto Pues De lo que me lo espera Y Dios es milagroso Y yo le pido Señor Ese milagro Que tanto anhelo Yo le pido al Señor Porque Pero Dios es bueno Imagínese que en el propio Cumpleaños de su niña Dios le manda esta bendición Y ahí están los papeles Para que vean que No es mentira Que hoy está cumpliendo A Yuminena A las 4 y 50 nació Y se vino a caer El día de su cumpleaños Pero ahorita La vamos a ir a curar Entonces nos vamos Para la casa de ella Entonces aquí agarramos El bulevar ¿Verdad? Sí Aquí abajo Ok Bueno estamos aquí En Soyapango Y ahorita vamos Para la casa de ella Y después Prométanme que en la noche Se van a ir a comer En familia Y van a ir a la pizza Esa bendición Que Dios le mandó Se la manda A la familia Morales Estamos convencidos Nosotros De que Dios Nos puso A la persona Necesitada En el camino Y era usted Yo le agradezco mucho A la familia Morales Y Dios se lo va a multiplicar Se lo va a triplicar Porque solo Dios Sabe el corazón Que Dios Le ha tocado a ustedes Porque es Dios Que le ha tocado Ese corazón bueno Y después Bendiciones en grande Yo le agradezco mucho Por tanta gente buena Que hay todavía Porque Dios Ha tocado ese corazón Le ha tocado el corazón A estas personas Que me están viendo Ah miren las cositas Que hace Ella vende De esos marshmallows Aquí en Las calles de Soyapango Ya la escucharon La pueden encontrar Cerca de la pasarela Plaza Mundo Sí Plaza Mundo Soyapango Para que usted pueda venir Y comprar Y apoyarle Porque ella es una mujer Luchadora Trabajadora Como buena mujer Zapadoreña Y para que apoyemos Porque en unión Está la fuerza Como siempre dice Gracias Se hacen ranas Para ella la madre Vendo bastante ahí Porque ahí voy a estar Como a la dos Me voy a ir a vender Ahí en la pasarela Blanca de Plaza Mundo Ok Sí, ahí voy a estar Vendiendo cualquier cosa Ahí me pueden buscar Voy a andar con la niña Siempre porque cuido Mis niños A él lo ando por en veces Aquí vivo yo Miren Aquí me meto En la noche me vengo Para un niño Después de vender Venimos ¿Cómo se llama aquí Madrecita? Primera de Diciembre Primera de Diciembre Sí Esto está sobre el Boulevard del Ejército Ok Bueno, mire Que sin querer Vamos a conocer su casa Gracias Y gracias también Porque usted nos da La oportunidad De conocer su casa Gracias a ustedes Aunque me da pena Porque es humilde Pero Así es de que ¿Ya tiene años De vivir acá? Ya tengo como siete años Siete años De vivir acá Ok Y pues no teníamos Pensado Mire que Venir hasta Conocer hasta su casa Pero Vamos a curar a la bebé Y porque nos Aquí es a dónde? Ahí ¿Dónde está esa champeta? Aquí está Puerta verde Esta es mi familia Dios Nos ha usado también Como parte de una cadena De bendición Para ustedes ¿Ya? Y Nosotros No es primera vez Que hacemos este tipo De obras Incluso Nosotros Vamos Quieren Agüita Ah Vaya Está bien Gracias Gracias Nosotros Vamos siempre O nos van a comprar Una botellita Aquí hay un dólar Cuatro ¿Cuatro? Sí Cuatro botellas No me voy a costar Los pollitos Hoy en la mañana Se los compré A coro Me los vendí Bien bonitos Los pollitos Sí Yo tuve estos Pero de colores De verdad Y se hicieron Grandes Bien bonitos Yo lo hice Y los vendí A cuatro dólares Ajá Mire Y cabal Yo me acuerdo Que me acariñé ¿Y a dónde los compró? Un señor Me pasó vendiendo A coro Mire Yo me encariñé De los gallos Ah pero miren Picotean Yo vendí Porque me picoteaban En serio Yo los vendí A cuatro dólares Y eran chiquitos Así los pollitos Miren Y los vendí Una señora Me compró Cuatro pollos Yo tuve cabal Se hicieron gallos Y un día Desaparecieron Y al día siguiente Me sirvieron Caldo de gallina Entonces De verdad A saber Qué les pasó Aquí miren Siéntese Si gustan Gracias Es muy amable Siéntese doctor Muchas gracias A la familia Morales Dios me lo bendiga Grandemente Amén Y gracias por Abrir esas puertas De bendición Y gracias primero A mi rey Que es el que pone Persona Amén Amén Mire Nosotros Siempre que vamos A hacer una obra Nunca vamos O sea No siempre vamos Pensando en la persona A la que se va a ayudar Porque sabemos Que Dios nos va a guiar A la persona Que necesita Y Dios mira La necesidad Y correcto Dios mira La necesidad De sus hijos Y Dios Guió aquí Al doctor Al doctor Y a mi miedo Me he vendido Como ocho pesos Porque se agitaba Porque No quiero dar A la niña en la calle Pero me cuesta Pero miren Dios siempre bendice Porque una señora Le regala A los tres dólares Amén Amén Mire que Como le digo Dios ve la necesidad De sus hijos Y él Aunque pueda tardar Pero él siempre Va a responder Siempre responde A nuestro llamado Siempre responde Y nos bendice De la forma Que menos esperamos Y en cualquier lugar O sea De cualquier forma Aparece la bendición Aparece la bendición Yo siempre bendice Yo sé que Dios es grande Yo sé que Dios es bueno Porque Y Dios me va a sacar De esto que yo siento Amén Amén De verdad que Dios es bueno Y Dios Son respuestas Que tiene Dios Con usted Gracias doctor Porque Dios que lo cuide Dios que me lo bendiga En gran manera Amén Y Dios Doctor le va a multiplicar Lo que me regaló Amén Amén Que bendición Que lo voy a gastar Pero voy a ir a comprarle La pica a la niña No Tienes que ir a almorzar En familia Sí Ya le vamos a ir Con los niños A comprar una pica Y gracias doctor Gracias Que Dios me lo bendiga Y Dios me lo Me lo va a multiplicar Esto que se ha regalado Gracias Que se lo va a multiplicar Doctor Amén Y esperemos Amén Gracias Y esperemos A ellos también Porque han estado con usted Y Dios me lo bendiga Esperemos también Que a través De este video Muchas personas También se puedan sumar Para ayudarle Gracias Y que salga adelante Y que pueda salir Sacar adelante También a sus hijos Gracias Amén No sé si tal vez Nos puede dar un recorrido Por su casita Si usted no nos permite Es que tengo Un otro chapito Que no lo he podido construir Porque no tengo Pero aquí comienza Aquí comienza La casita Aquí Aquí comienza Este es la cocina Si Aquí es la cocina Este es el lavatraste 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 Los dormitorio Los tengo así Porque no tengo Cuatro Si No se preocupe Los pollitos Los pollitos Ok Aquí Aquí está Vamos a ver aquí El cuarto Que me da pena No se preocupe Ay que Dios Me mire con amor Pero hasta aquí está Dios Amén Amén Ok Entonces aquí es donde Aquí ya es la habitación Si Mire y que difícil Hoy que llueve Ay doctor No tengo el teléfono Mi hermana Me dio que le mandé Esto se me llena de agua Se llena de agua Mire Aquí no hay energía ¿Cómo no? Si Ahí está Siete años Creo que no te dijo Que usted tenía De vivir acá Vea Ok Dios me regaló este teléfono Mire Dios Dios es bueno Dios es bueno Aquí Grande su misericordia Amén Entonces está Mire que tiene igual La Biblia Ah mira aquí Voy a ver Está la Biblia Si mire Dios es bueno Entonces aquí Este es la habitación La única habitación Si No tengo más Y este es el cuartito Que tengo aquí Que no lo puedo construir Ah Ok Ah aquí hay otro Aquí están los pollos Cuidado No se preocupe Que no Vengan aquí Aquí está el otro cuartito Que tengo para arreglar Pero no he arreglado Ok Ahí se me Ahí Ahí se me Ahí se me Puse una lámina Porque hay unos chuchos Grandes Pitos O sea que aquí Aquí le falta construir A usted Ajá Aquí Ah ok Ok Aquí Aquí pero Y se me abierto No he podido arreglar Aquí pero voy a arreglar Ok Ok Bye Este es mío Este terreno Este terreno es suyo Mire que bendición Porque Dios es bueno Dios me ha dado esta bendición Amén Quiero arreglar aquí Porque aquí también Me mete el agua Se le mete el agua Todo esto Esto es pura lámina Ajá Ahí están remaches O sea Imagino que ahí Se filtra bastante el agua Se filtra bastante el agua Aquí se mete el agua Ajá O sea que aquí Es una canaleta Sí Se inunda Sí Aquí está el baño Sí Ok Ahí lo Ahí No El baño no tengo Pero ahí me baño No importa Nadie me ve Ok Ok José José Balmore José Balmore ¿Qué edad tiene José? Ocho años Ocho años Mire la Jimena agarra el pollo Ajá Princesa Qué bonito ese pollo Ah Mirá eso mi amor ¿Qué es eso? Para escuchar música Ajá ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es eso? Isaac De Isaac Ajá De él ¿De él es? Y le has quitado el audífono Mira Mira Y ese pollito ¿Me va a regalar uno? Sí ¿Me va a regalar uno? Un pollito Son de su cumpleaños Dígame Mi mamá me lo compró Para mi cumpleaños Sí Mira Cora Tres Cora Le digo Cuéntame Solo tres pollos Quiero Le digo Porque dice que se mueren Pero dice que Si lo puedo bien No Vamos a ver Aquí ve Vamos a ver Uy Eso lo vamos a Aquí Vamos a Vamos a Sacar unas cositas Aquí Porque más tarde Van a ir A Van a ir a comer pizza ¿Querés ir a comer pizza Más tarde? ¿Sí? ¿Sí? Con tus hermanitos Ok Si bien estábamos Doctor vendiendo Y mire Te cayó Ay pobrecita Te voy a quitar esto De acá Para que no se vayan acá Ya se está De verdad Sí Está llorando Ya tranquila Vamos a ver algo Había un pollito Que era amarillo Y ese pollito Tenía A su mamá A su papá Y era bien bonito Y tenía dos hermanitos más Y Ese pollito Comía mucho Maicillo Pero mucho maicillo Comía ese pollito Ese pollito Es ¿Cómo le va a poner El nombre al pollito? ¿Ah? ¿Cómo le va a poner El nombre al pollito? Aquí se cayó Jimena Miren Se cayó Porque Porque estaba Jugando La princesa ¿Se te cayó? Se cayó Los niños Los niños En cualquier lado O sea Tienen un accidente Eso es normal Porque los niños Ellos andan Corriendo Ay no Que los niños Te gusta jugar Pero Jimena Es valiente Yo me quedo admirado Porque ella es valiente No llora Porque ella es fuerte Y a mí que le gusta Jugar en el teléfono También No No Mi amor No vaya a llorar Tranquila Mi cielo Tranquila Princesa Agradecemos A cada uno De nuestros suscriptores Que hace posible Este tipo de bendiciones Ya que sin su apoyo Nada de esto Fuese posible No dudamos En que Dios Nos guía Y nos lleva A conocer personas Verdaderamente Necesitadas Y de buen corazón Nos sentimos Satisfechos De haber conocido A Johanna Una mujer Emprendedora Que lucha Cada día Por sus hijos Y haber llegado En el momento Exacto No solo En su necesidad Sino también De poder servir Como médicos Y atender A su hija Que había sufrido Una caída Unos minutos Antes de conocerla Gracias por su apoyo No se les olvide Darle like Al video Compartirlo Y suscribirse Al canal Para seguirnos Apoyando Que Dios Me les bendiga Y eso Le limpia Le lava bien Con agüito Y con jabón También me lo busco Vende zapatos Ah Vende zapatos Ah Mire Mire Tal vez encuentro Unos Porque yo no tengo zapatos Ahorita Lo Lo hemos dejado Algunos ahí Lo hemos dejado Chuñas ¿Cuál me quedan? Ay no Estos me quedan Ve Y estos de Batman Yo creo que te quedan Estos me quedan Yo se hago vender Allá afuera Por el mes Se hago vender Vaya doctor Ahí está Bonito Es más grande El zapato Que él Ahí está Ya Pero el problema Es que uno Tiene No Esto Vaya Vaya Le quía doctor Vaya A mí Está mejor Es que la llena Doctor Está mejor Es que la llena Así ya voy a dar A consulta Le hacemos un recorte De pelo Al que andaba Ajá Ya lo dejamos Como Brad Pitt Cabal Que ya miedo Me dio Cuando lo vi Miedo Le dio Ah pues cumplió 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 bien La función Indigente Cumplí bien La función Va Así es de que Bueno Nos vamos Johanna Dios me le bendiga Gracias Y vamos a seguir En comunicación Porque Dios Gracias Dios Gracias Dios Dios me lo va a multiplicar Lo que me han regalado Amén Porque a comer Vamos con los bichos Nos vemos Isaac Isaac verdad Mucho gusto Isaac Y gracias Gracias muchachos Gracias muchachos Son bien lindos Son los princesas Dios me lo va a multiplicar Y Dios le va a bendecir Y gracias a la familia Morales Por darme esa bendición Amén Amén Entonces primeramente Dios Como le repetimos Que más gente Se vaya sumando Y le va ayudando Gracias Que vaya conociendo Su caso Y a través Que esta cadena De bendición Siga Gracias Dios me lo va a bendecir Dios es bueno Dios es bueno Amén Solo Dios sabe Esta prueba Porque este es mi dolor De corazón Un dolor que nunca Nunca se va a cicatrar Antes que Dios Me haga mi milagro Que yo necesito Es por algo Que está pasando Usted Es una situación Que está pasando Ay sí Ok Primeramente Dios Primeramente Dios Dios Dime bueno Dios Me va a hacer mi milagro Que yo necesito Amén Y de corazón Yo les pido Que muchas gracias Y de mis ojos Para hacer mis ayudes Amén Dios me lo bendiga Ya solo queda Que disfruten el día Vamos a ir a comer Vayan a comer rico Vayan a comer rico ¿Van a comer rico? ¿Van a que quieren comer pizza? Ay que sí ¿Van a que sí? Vamos a ir a comer Bueno entonces Gracias Dios me lo bendiga Amén Muchas gracias A la familia Morales Amén Ha sido un gusto Conocerle a usted A su familia Gracias también Por abrirnos las puertas De su casa Nos vemos José Amén Amén Un abrazo José José entonces ¿Vas a disfrutar la pizza? Va Pero de verdad Pues Comer varios pedazos ¿Verdad? Vaya Y Jimena La cumpleañera No perdones Y Jimena Va a comer bastante ¿Verdad Jimena? Yo creo que Ya llamándole Está alguien Ya llamando Ya llamando a la pizza Yo me lo voy a resistir Amén Dios me lo va a bendecir En gran manera Amén Amén Ah pues nos retiramos Un gusto Gracias entonces ¿Vale el camino bien O que vaya a enseñar? No Ya sabíamos salir No nos perdemos No nos perdemos Ah ahorita se los acabo Ah como no Como no Ay gracias Miren los marshmallows Miren que arte La que usted hace La felicitamos Muy bonito Porque mire Que bonito Mire Esta botoneta Es de los gusanitos Los gusanitos No es el moco ¿Cómo nos decía que los hacía? Como se pega con vapor Se corta con tijera Una tijera higiénica Ok Con pincel Con pincel En las En las En las En las Donde venden La pintura de pastel Compré los pinceles Ahí los pego Y este con un encendedor Le hago aquí Lo limpio Le pongo la botoneta Ah Aquí le pongo Un palillo De los que ocupan Para las papas Le meto el palillo Le meto el maimeno Mire que bendición Un arte Y muy bonito Un arte Gracias Gracias a Dios Me lo va a bendecir Amén Felicidades Esperamos que esa cubeta Se vacíe Todos los días Y se llena de dinero Bendiciones Bendiciones Gracias Cuídense Adiós Bendiciones Úse Leap Patil Adiós Adiós Abono Adiós